Ah, bueno, les digo, es un circo así como un circo de esos extraños, ¿no? Y la película arranca muy raro, o sea, uno de esos adefesios como fenómenos que ponen en los circos arrancándole la cabeza a un gallo. Así empieza la película, ¿no? Ultra visceral y ultra violenta, diría yo. Y Bradley Cooper es un tipo que no sabemos de dónde viene, no sabemos a qué se dedica, no sabemos nada de él, solamente sabemos que llega al circo. Y ahí él conoce al personaje de Rooney Mara, se enamoran, él aprende los trucos para poder hacer shows de estos de adivinador y también de espiritista, ¿no? Ese tipo de magos que le dicen a la gente del público, mira, yo sé quién fue tu hermana difunta y tu hermana difunta te quiere decir esto. Y es una pura pantomima, ¿no? Es un puro truco para que la gente se lo crea, ¿no? Y llegan a Nueva York, se salen de ahí, llegan a Nueva York y Bradley Cooper conoce a una psicóloga, una psicóloga súper prestigiosa, glamurosa, interpretada por la actriz Kate Blanchett. Y Kate Blanchett y él hacen un acuerdo para que hacer estos trucos espiritistas, pero ahora en Nueva York y ahora ganando un montón de dinero. Y ya, ya no digo más porque si no destipo toda la película. El punto es que es la primera película de Del Toro que no hay monstruos, que no hay fantasmas, que no hay ningún aspecto fantástico. Todo es realista, ¿no? Y yo dije, eso no puede ser porque Del Toro siempre nos tiene acostumbrados a la fantasía. Pero no, resulta que la película, yo terminé de verla y salí encantado, o sea, me pareció de lo mejor que ha hecho Guillermo Del Toro. O sea, yo la encontré, la encontré fascinante, la encontré muy sólida, muy concreta y sin errores. O sea, de hecho me gustó más, me gustó más que Pacific Rim, me gustó más que La Forma del Agua, me gustó más que Cronos. Y yo creo que más que La Cumbre Escarlata. Y ahí se va tirando con El Laberinto del Fauno, aunque El Laberinto del Fauno me gusta más. Pero, coño, es de lo mejor que ha hecho Guillermo. O sea, para mí sí está ya en mi top de las mejores películas de Guillermo. Porque es que el final es tan, no sé, tan bueno, tan... Y es violenta la película, pero no exagera en esos niveles de violencia, ¿sabes? O sea, no llega a esos niveles tan viscerales como La Forma del Agua. Pero sí tiene violencia, y tiene violencia cuando tiene que haberla. Los personajes son interesantes, no hay como un villano así todo acartonado, bidimensional, que no tiene, digamos, intereses propios y que actúa como un robot. Que eso es lo que yo siempre le criticaba a Guillermo del Toro. Porque en El Laberinto del Fauno, por ejemplo, el sargento principal, pues es un villano que da miedo. Pero no es un villano profundo. Su personalidad es muy unidimensional, o sea, no tiene como matices. En cambio aquí, los villanos de esta película, porque son varios los villanos, son multifacéticos. Y a veces no te das cuenta ni siquiera de quién es el verdadero villano de la película. Luego tiene como ese estilo neonoa, como de cine viejo, de cine de los años cuarentas. Muy rollo Hitchcock, así de suspenso, de la trama, de los personajes que aparecen y luego se van. La ciudad de Nueva York todo el tiempo cayendo con, ¿sabes? Le cae nieve todo el tiempo. No sé, la fotografía también me encantó. Es que todo me encantó, no sé ni siquiera decir qué fue lo que no me gustó. Yo creo que me gustó casi todo, o prácticamente todo. Suena bien. Sí. La verdad que se ve con gele, pero sí suena bastante bien. De hecho, yo tengo un buen de ganas de verlo. ¿Dónde la vio hoy en cine? En cine. Bueno, está en cines. Ya regresé. La viste en cines, ¿verdad? Sí, la vi en cines. Oye, bueno, yo leí que había la posibilidad de algunas salas en blanco y negro, porque hicieron las dos formas. De hecho, la película está hecha como para la fotografía en blanco y negro. ¿La viste en color o blanco y negro? No, la vi en color. De hecho, no sabía que había una versión en blanco y negro, lo cual tiene sentido porque la película está basada en otra película, en blanco y negro. Pero dicen que no tiene nada que ver con la película antigua. O sea, que lo que hizo Guillermo es algo prácticamente completamente distinto, ¿no? Sí, eso justamente. También tengo otra duda. Kate Blanchard es la misma que salió en Don't Look Up. ¿Lo hace mejor en Don't Look Up? Porque en Don't Look Up, a mí me encantó su personaje en Don't Look Up. Entonces, ¿cómo le va en esta? Pues su personaje aquí realmente es un personaje interesante, pero no es un personaje en el cual profundice demasiado Guillermo. O sea, Guillermo a ella la utiliza como si fuera su musa, ¿no? Como la pone ahí, no te explica mucho de dónde viene, no te explica mucho sus intenciones. Así que tú tienes que inferir un montón de cosas acerca del personaje. Pero ella, ella como actriz, lo hace genial. O sea, ella, su interpretación, su figura, su presencia actoral, pues es muy acojonante. O sea, yo siempre que veo a Kate Blanchard es como que hipnotizante, siempre. Incluso si la película es una película muy irregular, si sale ella, por lo menos las escenas donde sale ella, a mí me cautiva. Siempre me pasa eso con Kate Blanchard, ¿no? En Don't Look Up, por ejemplo, Don't Look Up a mí me parece una película olvidable, pero la escena donde sale Kate Blanchard en el noticiero, a mí me gusta. Me gusta porque está ella. Igual si no estuviera ella, no me gustaría. A lo mejor ya es algo personal, no sé. Pero aquí, en esta película, está genial. Y es un papel principal, por así decirlo, es de los tres principales, ¿no? Que serían, ya digo, William Dafoe y los demás no son tan importantes. Los más importantes son Bradley Cooper, Rooney Mara y Kate Blanchard. O sea, en base a esos tres personajes se desarrolla todo el resto de la película, ¿no? Ahora. Sí, más o menos así va la historia. Y el final, te digo, el final es lo mejor. El final es lo mejor porque es cuando cobra sentido todo. Lo que yo sí sentí es que la película es larga. O sea, la película dura dos horas y media o algo así. Y sí se siente larga. O sea, llega un punto en el que dices, como que sientes que no va a ningún lado la historia. A veces, ¿no? A la mitad de la película dices, bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una historia de amor. Estoy viendo la historia de unos estafadores. ¿Qué estoy viendo? No sé. Y ya cuando llegas al final es cuando ya cobras sentido todo lo demás. Así que sí vale la pena la espera. O sea, es una película que se siente larga, pero por lo mismo, porque construyen una historia. O sea, esto no es como la forma del agua. Que la forma del agua es que a cada rato tenía momentos la forma del agua súper bizarros. ¿Para qué? Para que no te aburrieras. Pues porque la historia, la forma del agua es una historia de amor. Entonces, tienen que llenar el cuarto de agua y tienen que mostrarte a la chica nadando con el monstruo para que digas, ay, mira, qué cosa tan más rara, ¿no? O el otro que tiene los dedos echándose a perder. Y a huevo tiene que mostrarte, Guillermo, cómo se los arranca, ¿no? Así súper guarro. Y aquí no, aquí es más elegante. Aquí es más como, no te tiene que mostrar tanto para que al final pueda cobrar sentido todo lo que viste. Y de hecho, es una historia oscura. O sea, llegué a la conclusión de que esta es una de sus películas más oscuras. Porque realmente lo que cuenta es brutal. Pero lo cuenta con elegancia, lo cuenta con estilo. O sea, yo siento que aquí ya Guillermo ya maduró como director. Y ya no tiene que regresarse a ese tipo de películas de monstruitos. A mí me gustan los monstruos, pero tiene que haber una evolución. O sea, yo al final digo, bueno, no hay monstruos físicos. Pero los personajes que sí son crueles, sí son monstruosos, ¿no? O sea, sí son monstruos, pero de la vida real, ¿no? Gente de la vida real que sí son monstruos. ¿Cool? Pues qué bueno que esté evolucionando Guillermo del Toro así. De hecho, yo tengo buenas ganas de verla. ¿Cuántas nominaciones está? Cuatro. ¿Crees que se lleve alguna? Sí, mejor fotografía. ¿Foto? Sí, a mí me... Yo creo que sí, no creo que... Bueno, es que está Dune. Yo diría que Dune. Yo se lo tiraría, por lo que he visto, a mejor diseño de producción. También, pero es que está Dune. Es que está Dune. También, es que ese es el pedo. Sí, bueno, está nominada a Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora, ¿no? Ajá, Mejor Banda Sonora y Mejor... ¿Película? Creo que son esas las cuatro nominaciones, no estoy seguro. Mejor película y Mejor Diseño de Producción. Diseño de Vestuario, perdón. Ah, Diseño de Vestuario. Sí, son esas. Son cuatro. Pues a ver, a ver en cuál. Yo... Bueno, es que Diseño de Vestuario no creo. Diseño de Vestuario se la tienen que dar a House of Gucci o a Cruella. Esos de Vestuario son una pinche... A Cruella a mí me encantaría que se la dieran. Esa que... ¿A House of Gucci? Pues House of Gucci es de puro vestuario, güey. Pero díseme que no están chidas. No, pero no. No, no, no. Yo digo que se la darían solo por el tema, pero... Yo... O sea, bueno. A mí me mamaría que se la dieran a Cruella en Diseño de Vestuario. Cruella tiene unos vestidos, un vestuario bien bonito. Y muy innovador, o sea... Pero bueno, ya, eso es otro pedo. Pues vayan a ver, está en Cines. Entonces, es de Guillermo del Toro. Apoyen a este mexicano que... Este joven que está pensando. A este joven que ha estado haciendo cosas en otros países muy buenas. No, no, qué bueno. La neta que está en ese nivel ya, Guillermo del Toro. Y bueno, ya viene con Pinocho después. Pero bueno, eso es otro. Pues vayan a ver, está en Cines. No sé si después vaya a estar en alguna plataforma. ¿En Cuemana? Pero... Pero por lo mientras... Es la tienda de la esquina de Nefi. Ándale, la tienda de la esquina de la esquina. No, pues véanla. Sí va a estar en una plataforma, sí. Va a llegar a HBO el 24 de febrero. Ah, pues ya casi, ya casi. Sí, así que ya la pueden ver ahí. Ya la pueden ver en HBO en unos días. Probablemente... Probablemente cuando salga este podcast. No, no, no. No, un poquito antes. Una semana después. Pues véanla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.